En esos días, daba mucho que hablar Conversaciones, la palabra El whisky no se arroba a la casa Corriendo un pony, la capa de su hermano Sacando lo mejor de esa realidad Focando la exaltación de la amistad Pintiendo copas cuando van por la mitad Jugados, teniendo, sin escas de mar Todo se mueve, no lo puede, no es verdad Las cosas cambian de nada a verlo Una canción por himno, un modo de creer En el que tú ganarás Viajando a la mitad En esos días, no sabes dónde vas Piensas quemar tu casa y volver a empezar Te preguntas cómo, pero ahí estás Todo parece un papel de informar Te dicen tus amigos, déjate cruzar Juegas otro trago y no vas a cantar Hay cosas que parece que no cambiará Y ya está, no es verdad Y ya está, no es verdad Solo se mueve, no puede, no es verdad Las cosas cambian de nada a verlo Una caja que morir no puedo ver en el que puedo ver nada Viajando la tierra Una caja que morir no puedo ver nada Las cosas cambian y dan a gran velocidad Una caja que morir no puedo ver en el que puedo ver nada Viajando la tierra